Este es el nuevo sensor de AEOTEC, es un 3 en 1 y lo vamos a comparar con el 6 en 1 que es el modelo antiguo. El 3 en 1 de AEOTEC tiene tres funcionalidades que son las más básicas e importantes, que son la detección de movimiento, la detección de temperatura y de luminosidad frente al 6 en 1 que además lo complementaba con vibración, humedad y radiación ultravioleta. Como podéis ver el 3 en 1 estéticamente es más bonito que el 6 en 1. La desventaja frente al 6 en 1 es que va a pilas solamente. Frente al 6 en 1 que además de ir a pilas tiene un puerto para poder alimentarlo, como podéis ver. Y bueno, nos ahorrábamos el hecho de tener que poner las pilas. La ventaja del 3 en 1 frente al 6 en 1 además es el precio, porque apenas cuesta 44,99 euros frente a casi los 60 del 6 en 1.